Música Voy a empezar por saltear cebollita, este yo creo que vamos a usar corazón Ok, voy a saltear cebolla, pero miren nada más, voy a saltear cebolla sin una gota de aceite Y es una receta que a mi me encanta, esta es una receta para el alma, para el corazón En estos días de otoño, y son colores de otoño, si se fijan son colores de otoño Entonces la sopa quedó un poquito color vino, la sopa de mariscos que hicimos quedó un poquito color vino porque le pusimos vino tinto Pero bien rica Pero los vinos tintos y los colores tintos como las zanahorias, como las naranjas, como los olivos, son de otoño Y bueno, estoy empezando a saltear mi cebolla sin una gota de aceite ¿Me puedes agregar por favor la zanahoria? La zanahoria Entonces la voy a agregar, porque tienen la misma turgencia corazón, igual de duritas Muy bien, nada más quiero que mi cebolla se ponga un poquito transparente Y les quiero decir que puedo hacer esto debido a que tiene una capa súper conductora que me permite que todo se cocine más parejo Pero aparte de todo, tiene este antiadherente llamado Flavor Stone que me permite cocinar sin una gota de aceite Miren, tienen esta tapa, que es una tapa que le queda a toda mi batería, que permite ver lo que estoy cocinando, me gusta la idea y se sella herméticamente Me gusta, me gusta ¿Ok? Ok, mamá Voy a agregar el ajo Ajito Ajito, de María Ajito María José Ahí le mando Ay, un saludo a Majo También un beso a mi suegra, que la quiero muchísimo Ay, yo también a la... ¿Cómo se llama tu suegra? Mago A Mago le mandamos Mago Muchos, muchos besos Y a Emilia, que es la mía También, exacto, muchos, muchos besos Trátennos bien, señoras Ahí les encargamos que de veras nos traten con cariño, porque nosotras pues somos unas piezas de mucho valor Exactamente, mucho Vamos a usar hojas de laurel y vamos a usar tomillo Tomillo, me gusta el tomillo seco Tomillo Y voy a agregar caldo de verduras que hice o caldo de pollo Con las verduras que luego has guardado, María Exactamente, con todos los residuos que tengo con eso Y voy a agregar anís estrella, voy a agregar unas 5 anís estrella Y voy a tapar y voy a dejar cocinar hasta que esté suave Y ahora lo único que me falta es retirar estas hojitas, mi olla ya está fría Voy a retirar estas hojitas de laurel que tengo aquí, que no quiero por ningún motivo Huele delicioso, ¿no, corazón? Sí Y me pasas de licuadora, por favor Sí, como no, mi niña Aquí está Y voy a pedir la cocina que sirve por ello otra cacerola de Flavorstone que me pase por favor Otra Flavorstone Urgente, por favor Tienen garantía de por vida Puedo cocinar sin una gota de aceite Están libres de ese ácido pero perfluoroctanoico Entonces me gusta la idea Son fáciles de limpiar Así es Y tienen esta capa superconductora que yo decía que está en el fondo Que me permite cocinar sin una gota Perdón, me permite cocinar mucho más parejo Y aparte para la limpiada es lo mejor que hay, mani Súper fácil las limpias y todas las cosas Exactamente Entonces, yo las quiero hacer, las voy a hacer puré Ahora le voy a hacer purécito Claro Y es una receta realmente para el corazón Me gusta la idea, el sabor es exquisito A la familia hay que darle amor Y si esta es una receta para el corazón, es para la familia Ay, mi niña Yo disculpame, pero yo no me puedo esperar Disculpame de verdad Está deliciosa, te va a encantar Y vamos a sazonar Ay, qué delicia, mani Sin sazonar, está rica Imagínate nada más Guau Qué delicia Qué delicia, ¿verdad? Está exquisita Y bueno Estaba yo diciendo que la capa superconductora me permite que todo lo pueda yo cocinar parejo Parejito Y usted la apaga y todavía 10 minutos está caliente, mani Exacto Miren nada más Súper caliente Esta sopa realmente les va a encantar El sabor que le da el anís estrella es un sabor totalmente diferente Así es Voy a sazonar con salecita Sí, mani Y voy a sazonar con pimienta Por ahí dejé unos anís estrella por ahí también en mi cosito Miren nada más Ah, muy bien Tú pide, mani, que todo te será concedido mientras yo lo tenga en mis manos Y mira nada más Vamos a servir Porque yo quiero que usted se lo haga Acá vale la pena Es un sabor completamente diferente A la sopa de zanahoria que nosotros tenemos en casa O cualquier sopa de verduras Usted la puede agregar estos Una sopita de verduras como usted la hace Agréguele cuando se esté cociendo los anís estrella Y el sabor va a ser completamente diferente ¿Ok? Ahora sí Pero seguramente para que usted la tenga en casa Están diciendo ¡Oye, mi anís estrella! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, mi anís estrella! ¡Ay, manita, señorita! ¡Oye, mi anís estrella! Yo dije ¡Una, qué raro! Ya me voy Dije, qué raro que nada más puso una Exactamente Y bueno, les quiero decir, señora Ahorita nos quedó la receta Si quieres más Te invito a suscribirte al canal de YouTube Y así podrás tener contigo Nuestro recetario virtual cuando lo necesites